Sin importar lo que hagas, siempre difamas a mi hija. ¿Acaso le hace eso un hombre a la mujer que ama? ¿Qué le pasa? Déjelo en paz. No te metas en esto. Esta tarde en Perdóname. No voy a permitir que tú pongas en riesgo todo lo que hemos logrado hasta ahora. Lo siento, pero eso no vale más que la salud de mi madre. Voy a ir con la policía. No habrá manera de que sepas dónde está tu hermana y ya no la volverás a ver en tu vida. Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.